Hola, yo soy Elias y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión venimos a Bellas Artes y ahorita estamos en Bellas Artes. Vamos a grabar algo que ya vieron en el título, las estatuas de los cinco caídos de la casa de papel. Ahorita llegué y me llevé la sorpresa de que ya está descubierta la estatua que tenía una piedra cuando recién lo pusieron. A ver, hay una anatomita de mi amigo Ramón Bloch. Gracias por ver el video. Bueno, ahí están allá atrás. Ahora las vemos más de cerca, pero por lo pronto, ahí están. ¡Gracias! Bueno, gente, esto lo recogen el 13 de septiembre. Ya mero, a lo mejor lo venden el día que lo recojan, este video. Pero, pues todavía hay gente, todavía hay gente. Pues bueno, la gente ahí están, un poquito más de cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!